Buenas a todos en el vídeo de hoy vamos a hacer el asalto a la costa bruta por parte de la alianza va a ser un gameplay muy simple en el que yo no voy a hablar voy a hacer las misiones para que podáis escuchar y leer los diálogos de los npc así que nada vamos con ello necesitas ayuda por la alianza me estás poniendo de los nervios buen viaje no 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 que te vaya bien buenas buen viaje La navegación ha sido tranquila Infórmame de la situación El Rey Brin y la flota de Ventormenta han llegado hace unas horas Los informes hablan de una lucha encarnizada Llevo horas sin avistar una sola gaviota Se respira vileza en el aire y vamos directos hacia ella Avanzad barcos de la Alianza Dirigíos a la playa Persistid Las cosas se van a poner muy feas Por la luz ¿Qué es eso? Parece ser una gran fuente de energía vil Nunca he visto nada parecido Solo hay una forma de salir de esta alianza Y es atravesando ese frente de demonios Cañones, fuego de cobertura ¡Tongan las fuerzas a la carga! ¡Que no alcancen las púas! Esos cristales parecen anclar las estructuras a nuestra dimensión Si los destruimos apuesto a que se derrumba toda la estructura Esperemos que se derrumba ¡Ha funcionado! Uno menos Quedan dos ¡Que no alcancen las caras! ¡Gol! ¡Mция jam! Esta fue la línea Uno más y la costa es y tuve Os dirige a vuestra tumba ¡Ayudurar! ¿Queréis enfrentaros al poder de la legión? ¡Ah! ¡Que así sea! ¡El maestro me recompensará por vuestras almas! ¡Por fin! ¡Basta de palabrería! ¡Y lo tenemos! ¡Centraos en su comandante! ¡Alimentaré! ¡La fuerza de almas! ¡La legión! ¡Un aplastador! ¡Inferno! ¡Cuidado, infernales! ¡Se vengan! ¡Que daros en plaza! ¡El maestro me va a salir de una y otra vez! ¡Esto fue el miedo! ¡Cantraos! 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 ¡Que no pase! ¡Cantraos! 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 ¿Todos bien? Quemado, pero vivo. Hemos perdido buenos soldados. Les lloraremos más tarde. Hay que seguir antes de que lleguen los demonios. De acuerdo. Las fuerzas de Varian deben de haber aterrizado al otro lado de esta colina. Esperemos que hayan tenido más suerte. Nunca había visto a los demonios expanderse tan rápido. Yo tampoco. Algo ha cambiado. Esta no es la misma legión a la que ya nos hemos enfrentado. Esto no es posible. Son graciados. Resistid, Alianza. Hoy no caeremos. Que procedan hasta el portal. Varian. Bubbles. Varian. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se retiran! Presiento que la lucha no ha terminado ¡Varian lo encontré! ¡Al otro lado del barranco, Tyrion! ¡Todas las fuerzas con Hyna! Yo me encargo ¿Cómo vamos a cruzar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡MATADLOS! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tomaremos la cresta y cubriremos los blancos. ¡Gracias, Sylvanas! Buena suerte, Vale. Igualmente. No tienes escapatoria, Burnall. Ríndete ahora y te daré una muerte rápida. No pretendo huir, humano. Serás tú el que no podrá escapar de mi maestro. ¡Contempla el verdadero poder de Lord Sargeras! Manteneos firmes. Ya hemos logrado su formación antes y lo haremos de nuevo. ¡Cargad! Nunca caeremos ante ti, Burnall. Hoy triunfarán las fuerzas de Azeroth unidas. ¡Deja de hablar y mátalo, Brim! He visto el fin de tu patético mundo, Brim. Pereceréis bajo el fuego, Bill. Como lo hicieron diez mil mundos antes del muestro. ¡Ahora se le hagan los blancos antes del muestro! ¡Claro! ¡Ahora se le hacen bien! ¡Ahora se le hacen bien! ¡Claro! 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 Unidas. ¡Gracias! Si queréis ver el desenlace con la cinemática, os lo dejo en la descripción. Por temas de copyright, pues no puedo ponerla en este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.